Marquechina que sojta lo pechata tunca Kims Jalquok atanakau sarak harak Ukama ulixtapatcha wakista uimpia Kanairiri edición wakista uina Sarantas karaktanaka alwatana Kims Jalquok atanakau sarak harak Yaka marzo paxita uchiru amtasi Día Internacional de la Mujer Ukatawak sarjawiltan waitan Maa Kuliakaru Ex senadora, Movimiento del Socialismo Toketa, Kuliaka Máxima Pasopampiwa, Ruskiptañani Amuikipta Oeñani Unha masa líderes indígenas Yaka huayap harakitayna Saikata huayap jekuna imana Aka januari nakaru saut huaykana Bolivia marcasana Máxima, askipunjo tawaita Macharuntas kuru tipanaya Yuspa gara hilata william Aruntanyani takpachamarkachirinakaru Halyaitanyani huayminakaru Nyakiwa Yatana sarnakawisa Ajayamarkanakana Hualja huayminakarakiwa Hupanakachahua huayap jana Exigip jana Ocho horas de trabajo Respecto a los derechos humanos Saikata huayap jana Ukata hichuroha amtasi Día Internacional de la Mujer Ukampirusa Akachahua huaynakaha Anchitkama hahaniwa Tukuskiti Sarantas kakiwa Kuma khiyatawa Kuliaka Akkama ranakawa Warminakaha Sta nyankachata Kapatriarkalismo Discriminacion Akkama chismo Ukaha Hakaskakipi Kuma yatawa Bolivia Marcasana yamasa Naira marranakaha Sta warminakaha Niwa Sta botoha Akon tiri sarapjarekin Txanicha Ukampirusa Historia Uñakipkazaja Uñihawaitanwa Kunhamasa Bartolina Sisa Juana Surduyaka Líderes indígenas O'almenakaha Saita Uyapjarekin Uintiha Sinta Martonya Niagara Txanicha Uantari Chiwa Catawai arekin Aku Kuma Dereeous Despeto A la Mugir Ku Endes Hall Kuma Ku Kuma Kuma K HT Kuma Kuma Kuna Kuma 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 해 Kuma Kuma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, hablábamos y hacías referencia a tres organizaciones importantes, como es la Organización de Mujeres Bartolina Siza, hay una confederación, tiene una representación nacional. También estamos hablando de la Confederación de Mujeres de Juana Azurduy de Padilla. Por otra parte, por otra parte, entendemos que también tenemos otra organización de mujeres interculturales. Por ejemplo, hay varias organizaciones de mujeres en el país, pero son estas tres organizaciones las más grandes que conocemos en Bolivia. En ese sentido, queremos un poco más conocer a la Organización Juana Azurduy de Padilla, a quienes agrupa, cuáles son las actividades que han realizado, las metas, los objetivos que tienen. Si podemos, por favor, también en castellano hacer un pequeño resumen al respecto, hermano. Entonces, prácticamente tenemos tres organizaciones de mujeres pioneras, podemos decir, ¿no? Es Bartolina Siza, Interculturales, posteriormente nace Juana Azurduy de Padilla. Tenemos también Gremiales, Cuenta Propias, Plane, muchas organizaciones más, pero las pioneras, nosotras, como Juana Azurduy de Padilla, lo habíamos, ha sido nuestro referente, Bartolina Siza y Interculturales, ¿no? El objetivo de esta organización es ya que las hermanas Bartolinas son netamente áreas durar, están muy cerca del aspecto agropecuario y la organización Juana Azurduy de Padilla tendría que ser urbana y periurbana. Las personas que hemos venido del campo a la ciudad y nos hemos situado alrededor de las villas, no había unas de presentación, no había a qué organización incorporarnos, no éramos gremiales, no estábamos trabajando en plan, entonces, ¿dónde vamos? Y nace así esta organización, primeramente en La Paz. Hoy en día también se ha analizado bastante, y cuando el hermano Evo estaba como presidente, también se había analizado, decía, tampoco las mujeres profesionales no tienen un ente al margen de su colegio, que tienen de sus carreras, pero no hay una organización social que las pueda abrazar. Entonces, sería esta Confederación Nacional de Mujeres Juana Azurduy de Padilla la que va a abrazar a las mujeres profesionales urbanas, periurbanas. Entonces, la cancha está zayada. Bartolinas, área rural, Juanas, área urbana y periurbana. Entonces, no nos podemos pasar de esos límites, tiene que haber un cierto respeto. Ese es el objetivo que ha nacido. Por otro lado, también, si bien hemos vivido en zonas alejadas, no había presencia de Estado. Por ejemplo, el 2000, antes del 2000, no había postas sanitarias, no había hospitales para nosotras. Muchas mujeres que hemos llegado a estas zonas alejadas no sabíamos leer, no sabíamos escribir, no había servicios básicos. Bueno, pues la presencia de una vela decía que existía una familia ahí. Entonces, también era importante exigir al Estado luchar por estos servicios que nos faltaban. Con la presencia de Evo Morales, además, se supera este aspecto. Entonces, cambiamos de objetivo. Entonces, el objetivo ha sido ya la despatriarcalización, no más el colonialismo, no más el mercantilismo. Entonces, cambia ya nuestro objetivo. Y hoy en día, según van avanzando los años, va a seguir cambiando. El nuevo estatuto que tenemos ya es la incorporación de mujeres profesionales. Y con las mujeres profesionales, con las que no somos profesionales, hacer un intercambio de experiencia, práctica y teoría. De la práctica, elevar a la teoría. Tiene que haber. Y estas compañeras que son profesionales también, animar a las que no son, para que continúen sus estudios. Porque para el estudio no hay edad, ¿no? Entonces, eso es prácticamente el caminar de nuestra organización. ¿Qué tan importante los objetivos, las metas que tiene esta organización? Que no solo es local, sino es una organización ya nacional. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, hermana. Sabemos que las mujeres, Bartolina Cisa, como bien señalabas, que representa sobre todo a nuestras comunidades indígenas, a nuestros pueblos. Pues tienen sus reivindicaciones también con respecto a los derechos de las mujeres indígenas. ¿Cuáles son los derechos que están siendo pisoteados todavía en estas ciudades grandes, en estos lugares periurbanos, como usted decía? Que todavía hay que luchar, hay que trabajar bastante, hermana. Ya para ir finalizando. Lo estoy viendo en esta coyuntura, lo vemos, es el derecho a la vida, el respeto a la vida, ¿no? Por un lado. Por otro lado, a nuestros hijos que tengan también ese respeto y el derecho de que puedan vivir con su madre y con su padre también. Que hay una comunicación constante, no a la violencia, no al feminicidio. El respeto a un espacio laboral de las mujeres, la equidad en espacios laborales, especialmente en direcciones, en las cabezas. Que no haya esa desigualdad, que lindo sería 50% en el órgano ejecutivo y 50% de varones, de mujeres. No solamente de decir que la compañera es de tez blanca, es de vestido, sino Bolivia es diversidad. Y también tiene que haber diversidad en el órgano ejecutivo como existe en el órgano legislativo, de igual manera en el órgano electoral. Yo creo que el golpe que hemos sufrido, eso lo ha distorsionado y ahí es donde las mujeres hemos sufrido más atropello. Pero ahora con esta presencia de nuestro hermano Lucho Arce, hay que consolidar estos aspectos y hay que trabajarlo con más profundidad. Hermana Máxima Pasa, ex senadora del Movimiento Socialismo, muchísimas gracias. 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 Gracias.